Hola a todos y bienvenidos de nuevo al blogdemanda.com Hoy me voy a intentar poner al día las preguntas que me habéis hecho, que son muchas Pero bueno, esta va a estar Manuel David, al habla, pues encantada Tenía la duda sobre cómo discernir correctamente la pronunciación entre so y so Muchas gracias por tu gran labor Manuel, sintiéndolo mucho, se pronuncian exactamente igual Lo único que te puede ayudar a discernir es el contexto So, I'm going to sell this Es el sonido suá, como os digo siempre Y con dipton de oh, so Hay otra pregunta de José Ignacio Pascual Maeso en Facebook que me dice Hola Amanda, felicidades por tu blog Muchas gracias José Ignacio ¿Cuál sería la traducción en inglés de esto y hasta los piip? De thanks in advance Y ya te contesté que te daría una lista de equivalentes y puedes decir I am until the bollocks o the ex No, eso nadie te va a entender lo mal que estás, cuán mal estás, nadie te va a entender Estoy arriba hasta el puño, hasta la empuñadora Esta está bastante bien Y lo que utilizamos muy habitualmente es Que significa estoy alimentado hasta el que la versión larga es Que significa estoy alimentado hasta los dientes de detrás Es decir, que ya no te cabe más, que no puedes con ello No solemos decir todo eso Así que te recomiendo que uses Muchas gracias por tu pregunta Hola Amanda, podrías... Esto es Lola Mar, también a través de Facebook Que me dice Hola Amanda, ¿podrías explicar cómo se dice en inglés fulano o mengano? Me encanta tu blog Gracias Pues gracias a ti Lola Un placer que te encante Y lo dicho No sabéis el buen rollo y la buena energía que me dan todos vuestros mensajes Es una muy buena pregunta La verdad es que no tenemos algo como Fulano o mengano Y esta pregunta es muy muy buena Dirías some guy, some bloke Más British English Y si es fulano o mengano Pues dirías Some girl o some gal Así más coloquial Some chick Es más American English También puedes decir some bird Que es British English Así que ya veis que Los pájaros juegan un papel Muy importante En esto No me preguntes por qué Estoy encantada con vuestras preguntas Esto es Laura Que me envía un mensaje A amanda Arroba el blogdemanda.com Hola Amanda Me encantan tus consejos Los veo siempre Muchísimas gracias Laura Music to my ears Música para mis oídos Muchísimas, muchísimas gracias Un besote Y me dice He estado viendo las letras de la canción Nueva de J.Lo Y aparece esta frase Una cosa a ser inglés formal Y la otra cosa es el inglés informal Y los dos son perfectamente correctos Pero depende del contexto Así que se trata de adecuar el speech ¿Qué significa? Es que... A ver Me centro ¿Qué significa esa contracción del gone-gonna? Eso es Going to Eso es lo que significa Contestando exactamente a tu pregunta Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Que hay una diferencia abismal En fin Total Y todos los idiomas tienen algo en común Y es el contraer En español también ¿No? Vente pa'cá Vente pa'cá Y tú 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 estás muy pa' allá ¿Esto pa' qué? Todo esto son contracciones Un británico, un americano Un gui Se va a aprender español Pues tiene exactamente el mismo problema que vosotros Que es normal que se usen las contracciones No tiene nada que ver Se necesitarían muchas más sílabas Y la canción no sería la canción que es Que es genial Por eso digo que las contracciones no están mal Están bien Pero tienen que estar en el contexto adecuado Pero si estás haciendo un examen oral De academia De institución Escuela oficial de idiomas Cambridge Más formal Etcétera Pues no No os conviene O si estás hablando con la reina Jajajaj Tampoco os conviene Francamente No Y por eso agradezco tantísimo tu pregunta Laura Me parece buenísima De la música, el mundo del cine Etcétera Se aprende muchísimo En el inglés que nos aprende En clases de la calle Y también por el mundo No podía ser Así que Muchísimas gracias Vaya Me he quedado sin espacio para grabar más Pero bueno Por favor No dudéis en consultarme Todas estas dudas que tengáis Ya que como siempre estoy Encantadísima de responderos No os preocupéis Cada semana más y mejor Aquí En el blog de Amanda.com I ain't your mama no I ain't your mama no I ain't your mama no I ain't your mama no